¿Qué decís todo el día? Por eso hoy quiero desafiarle a que hablemos siempre palabras de vida, palabras de fe. Digamos cosas que activen y desafíen nuestra vida y la de los demás, no necedades. Debemos de hablar con fe. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.